Al SNS, la persona del doctor Monegro, siempre la gentileza de poder hacer efectivo estos acuerdos y a la doctora Austria de la Rosa, quien es la directora del Nord Central y todo el equipo del SNS. Esto es un paso importante, este traspaso de dos millones de condones que estamos esperando o hemos estimado que pueda afectar positivamente a más de 56 mil personas en edad reproductiva. La intención es que estos condones puedan estar disponibles en todos los servicios de atención integral, pero también que desde ya, desde esta región, se haga el primer piloto donde sea el SNS que entregue a través del SUGEMI a las organizaciones no gubernamentales que hacen trabajos de prevención en todo lo que tiene que ver las ITS, incluyendo el VIH. Otro elemento importante que quiero resaltar es que ya hemos procedido a hacer capacitaciones también a todos los implicados, a los proveedores y directivos gerentes de esta región para que también, digamos, asuman la importancia de la promoción del uso del condón dentro de los establecimientos. El condón es un insumo que usado correcto y consistentemente puede prevenir infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH. Y es necesario que no solamente esté presente, sino también que esté disponible, pero a la vez que todo proveedor entienda la importancia que es poder ofertarlo y poder realmente entregarlo a todas las poblaciones que así lo necesiten. Esto es un avance porque es la región 2 donde estamos enfocados con las acciones de prevención que se hace este piloto. Y pretendemos hacer esta entrega en cascadas y está implicando igualmente un monitoreo efectivo para poder apoyar técnicamente, no solamente a las entregas, sino también a esta disponibilidad. Así que es una colaboración que hoy se hace, digamos, realidad. Hemos estado esperando por mucho tiempo, pero este trabajo previo que se ha hecho sabemos que va a ser realmente efectivo. Agradeciendo siempre la disponibilidad del doctor Monegro y esperando que esta iniciativa, doctor Monegro, pueda replicarse a todas las regiones del país. Ya tenemos un levantamiento importante, pero hicimos como un Zoom en esa región y sabemos ya cómo podemos integrarla ya a las demás regiones. El condón es un insumo fundamental para la prevención de la ITS, incluyendo el VIH y embarazos no deseados. Así que muchísimas gracias y esperamos que siga siendo un éxito. Pues realmente agradecemos a la sociedad para la salud de la familia esta importante colaboración que va muy conteste a todo lo que es que es una área fundamental para el tema de mantener la salud de la población. Hoy en día todavía tenemos un sistema de salud muy centrado en hospitales, muy centrado en medicación. Y siempre se ha dicho que más vale precaver que remediar. En ese sentido, es indudable que el condón es un mecanismo que permite mantener en salud a la población sexualmente activa por el tema de que es una barrera hoy en día fundamental para prevenir infecciones de transmisión sexual y también el VIH. Así mismo, por otro lado, estaríamos atacando lo que son los embarazos indeseados y sobre todo en esa población tan importante como es ese incremento que tenemos en embarazo y en adolescente. Con esta contribución, la cual se va a implementar la estrategia que permite el acceso, digamos, expedito de toda aquella persona que lo necesiten, que lo soliciten de manera gratuita de este instrumento como es el condón, pues estamos contribuyendo indudablemente a reducir la carga de enfermedades de este tipo en esa población. Como ustedes conocen, República Dominicana, la epidemia de VIH ha pasado de ser una epidemia, digamos, dispersa a ser una epidemia concentrada y la misma lo está en una serie de poblaciones claves o grupos vulnerables como son la población GLTB, las trabajadoras sexuales, digamos, migrantes, también ahí están las personas privadas de libertad, igual que todas las enfermedades, porque yo no conozco una sola enfermedad que sea mucho más frecuente en las poblaciones de ingresos altos. Todas las enfermedades, absolutamente todas las enfermedades son más frecuentes en poblaciones pobres. Por eso insisto que el mejor ministro o ministra de salud en toda aquella política tendente a mejorar la calidad de vida de la gente, a mejorar la educación, a mejorar la salud, a mejorar la nutrición. En la medida en que nosotros abordamos la mejoría de los estándares de vida de la población, en esa misma medida, pues estamos contribuyendo a que mantengamos a esa población sana y que pueda potencialmente desarrollar su facultad y ser un ente productivo para la sociedad. De modo que agradecimos profundamente esta donación y esperamos que a través de la regional norcentral, con su titular aquí, la doctora Autria de la Rosa, se le dé el mejor de los cursos en cada una de esas unidades de atención integral y mucho más allá, porque creo que es una cantidad suficiente que a lo mejor debiera aliquiarse algo para las otras regiones. Entonces, pues en buen momento, sobre todo que estamos con una lucha frontal contra esas enfermedades y la mejor cura precisamente es prevenir. Muchísimas gracias. Bien.